¡Hola! Las cosas que Garena estará trayendo Lo que vendrá haciendo pues Esta próxima agenda del día de mañana Que bueno, les digo que Al parecer van a ser cosas Que van a estar bastante geniales Bastante chidas Y muy interesantes Para que ustedes se vayan enterando Y se vayan dando cuenta De que es lo que va a estar llegando En este video ¿Vale gente? Pero antes de continuar Les agradecería Si por favor pueden suscribirse Activa la campanita Y dejar su like en este video Para seguir haciendo Este tipo de contenido Por favor suscribanse Y activen la campanita Para que YouTube les avise Cada que es un nuevo video Y ahora sigamos a seguir Con esta información Si quieres reclamar Rooks, gemas, fichas y diamantes Busca en Google VGH de ese club E ingresa a la primera opción de Home Una vez aquí Seleccionas en monedas Y eliges tú la cantidad De Rooks, gemas O cosas que necesites Yo las voy a estar sorteando Y regalando Y muy bueno gente En efecto Hoy tendríamos lo que vendrá haciendo pues Esta posible agenda semanal Con lo que vendrá haciendo pues Evidentemente Los posibles eventos Que Garena Estaré teniendo Para lo que vendrá haciendo pues Esta próxima semana Como les repito Va a estar bastante chida Tendríamos el inicio Del mes de septiembre La finalización Del evento de revolución Y varias cosas más Que al parecer Van a estar llegando Dentro de mi pronto Vale gente Y ya les voy a estar enseñando Pero antes les agradecería Si me pueden venir a seguir A lo que vendrá haciendo pues Mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Que básicamente vendrá haciendo pues Este canal Donde voy a estar recibiendo Videos un poco más divertidos Un poco más humorísticos Prácticamente resumiendo Los directos que hago Todos los días en Twiz Así es gente Estoy haciendo directos Todos los días en Twiz Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar En este canal Le voy a dejar el link En lo que vendrá haciendo Por la descripción Y el comentario fijado Tanto de mi canal de Youtube Como de mi canal de Twiz Y ahora si vamos a seguir Con esta agenda Vale Y bueno gente En efecto ya tendríamos Lo que vendrá haciendo pues La agenda semanal Aquí la pueden estar observando La pueden estar viendo por encima Que sinceramente Viéndola por encima Se ve una agenda semanal Increíblemente épica Como les repito Creo que me lucí con esta agenda Se ve bastante genial Se ve bastante bacana Y evidentemente Vamos a analizar Lo que vendrá haciendo pues Esta agenda semanal Día por día O evento por evento A ver que cosas van a estar llegando Y a ver que cosas Garena Va a estar traiendo Vale gente Entonces comencemos con el día mierda Perdón El día miércoles Que como pueden estar observando Vamos a tener lo que vendrá haciendo Pues la llegada De esta nueva incubadora De lo que vendrá haciendo pues Estas armas Que si no se si mal Es de Ya les digo La incubadora de AC80 Que al parecer Estaré llegando Para lo que vendrá haciendo Pues esta próxima semana A ver gente Antes de que se me olvide Créditos para Carlos Andrés Flor Alvarado Que fue la persona Que me ayudó a hacer esta agenda Ahora si Vamos a ir con lo que vendrá Haciendo pues esta incubadora Que como pueden observar En seis días Finaliza la incubadora Que hay actualmente Bueno no es Perdón Creo que la próxima No es de AC80 Sino que es de A ver A ver A ver MAC10 Perdón Es que se me va un poco la olla Pero bueno Perdón La de AC80 Es la que actualmente La próxima es de MAC10 Ahora si Bueno gente Entonces Esta de AC80 Que actualmente Finaliza Y la próxima Va a ser Esta incubadora de MAC10 Que llega En lo que vendrá Haciendo pues la próxima semana En seis días Es decir Aproximamente El próximo día miércoles Que ahora viene a estar Atreviendo lo que vendrá Haciendo pues Esta nueva incubadora Y aquí pueden estar Viendo lo que vendrá Haciendo pues Las armas filtradas Que van a estar llegando Ahí la pueden estar Viendo la MAC10 Principal Ahí la pueden ver La dorada Que la verdad Está increíblemente Épica Ahí pueden observar La azul Que también se ve Bastante genial Créditos a FF Ataminer Que fue la persona Que filtró Todas estas armas Y pudieron ver Ahí las tres Que fue la dorada La azul Y la gris Que básicamente En total Esas serían Las tres armas De la próxima Incubadora Que llega la próxima semana Muy buenas Muy bacanas Y muy muy chingas Digan ustedes Que les parece En los comentarios Esta incubadora Personalmente me parece Que está muy buena Y estará llegando Prácticamente la próxima semana Vale gente Continuamos con lo que vendrá Haciendo pues El día jueves Que estará llegando Ruleta de tokens Con lo que vendrá Haciendo pues Esta incubadora De auge Que arena estuvo trayendo Prácticamente El año pasado Durante lo que vendrá Haciendo pues El evento de revolución Y al parecer Para finalizar el evento De revolución En este año Garena podría estar regresando Lo que vendrá Haciendo pues Esta incubadora De auge Que arena trajo En lo que vendrá Haciendo pues El año pasado Durante la fecha Del evento de revolución Y que evidentemente Está relacionada Al evento de revolución Y que muy probablemente Garena la podría estar Regresando Vale gente Aquí pueden estar Viendo la incubadora Que la verdad Estuvo bastante genial Y bastante Bastante buena Vale gente Continuamos con lo que vendrá Haciendo pues El día viernes Que llega lo que vendrá Haciendo pues El mes de septiembre Y evidentemente También estaría llegando El nuevo pasebuya Del mes de septiembre Con estas dos skins principales Aquí las pueden estar viendo Que serían las dos skins principales De el próximo pasebuya Y ya les voy a estar enseñando Lo que vendrá Haciendo pues Las skins Un poco más detalladas Y algunas otras cositas Que van a estar llegando En este pasebuya Vale Y bueno gente Aquí pueden estar observando Lo que vendrá Haciendo pues Este próximo pasebuya Que va a estar llegando Para lo que vendrá Haciendo pues Este próximo mes de septiembre Créditos a SmartClown Que fue la persona Que filtro prácticamente Lo que vendrá Haciendo este pasebuya Completo Le voy a dejar el link De su canal En la descripción Y les quiero enseñar Lo que vendrá Haciendo pues Más que todo Las skins principales Vale gente Entonces A ver si se las puedo Enseñar bien Listo Aquí las pueden estar viendo Un poco mejor Reitero y repito Créditos a SmartClown Que fue la persona Que filtro todo esto Les voy a dejar el link De su canal En la descripción Y aquí pueden estar viendo Lo que vendrá Haciendo las skins Que estarían llegando Ahí las pueden estar viendo Que la verdad Están increíblemente épicas Tanto la skin de mujer Como la skin de hombre Que básicamente son como Obviamente los premios principales Que la gran mayoría Nos interesa Fuera del resto de premios Que van a estar llegando Ahí las pueden estar viendo Ambas skins Bastante buenas Y bastante Bastante interesantes Para lo que vendrá siendo pues Esta temática Como de caramelo Cosas por el estilo Vale Como de dulces ácidos Continuamos gente Vale gente La temática sería como si Dulces Gelatina Cosas por el estilo Como slime Vale Continuamos con el día Asado Que muy probablemente Vamos a tener descuento En royal Tanto de lo que vendrá Haciendo pues La torre de tokens Vale De lo que vendrá Haciendo Esta skin evolutiva Que llegó la semana pasada Como lo que vendrá Haciendo pues Esta ruleta de tokens Con lo que vendrá Haciendo la skin Del evento de revolución De este año Que también llegó El día de hoy Vale gente Y es que muy seguramente Para el próximo fin de semana Con la finalización De todos estos eventos Tanto de la ruleta de tokens Perdón De la torre de tokens De lo que vendrá Haciendo la skin evolutiva Como la ruleta de tokens Que llegó el día de hoy Muy seguramente Vamos a tener descuento En la próxima semana Y es que arena Siempre muchas veces Suele traer descuento En este tipo de eventos Vale gente Entonces es una posibilidad Bastante grande Que la vayamos a tener En esta próxima semana Vale gente Continuamos con lo que vendrá Haciendo pues El día lunes Con seguramente La posible llegada Del evento unicornio Con estas dos skins Que venimos esperando Ustedes como saben Desde hace bastante Bastante tiempo Desde hace varias semanas Garena Debió haberlas traído Pero todavía No han llegado En nuestra región Sin embargo Se espera que para la próxima semana Garena vaya a estar traiendo Estas skins Que la verdad Son skins Que están bastante buenas Y que pues En caso de que arena Las traiga Muy seguramente Estarán llegando En lo que vendrá Haciendo pues La cuestión vale De eventos como Ruleta de tokens Ruleta mágica Eventos web O cosas por decirlo Vale gente Y ya por último El día martes Existe la posibilidad De que Garena Inicie lo que vendrá Haciendo el evento De colaboración De Free Fire Con Demon Slayer Vale gente Y es que como saben Ya la próxima semana Inicia el mes de septiembre Y se tiene esperado Que esta colaboración De Free Fire Con Demon Slayer Este abarcándose O se esté llevando a cabo Durante este mes de septiembre Entonces aquí pueden estar Viendo lo que vendrá Haciendo pues Las skins De Tanjiro Y de Nezuko Que muy probablemente Vayan a ser las primeras Que Garena vaya a estar trayendo Vale gente En caso de que Garena las traiga Muy seguramente Vayan a estar llegando En ruleta de tokens En ruleta mágica O cosas por el estilo Vale gente Ahí pueden estar observando Las skins Que la verdad Están bastante Bastante geniales Y básicamente Esta vendría siendo La posible agenda semanal Que les parece Díganme en los comentarios Si les gusta Obviamente A mi en la persona Me parece que quedó Bastante buena Bastante bastante chida Con todos estos eventos Que van a estar llegando Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activar la campanita Pueden decirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo Un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Cada que hay Buenas ventinas Para andar a la agenda semanal Además de que Hago directos Todos los días en Twitch Y nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau